Y de esta manera es como las sindicas de Taboñón I realizan el imploramiento a nuestras autoridades y no sean con pétalos como solamente en la Huasteca se sabe hacer. Hay que brindarle este cálido aplauso porque Guamá está con nosotros el día de hoy festejando Corpus Christi 2023 y que más hermoso que de esta manera a cada una de las autoridades. ¡Qué bella postal! ¡Qué bella imagen nos regala Taboñón I. Guautla! De verdad que mi aprecio, mi reconocimiento y el cálido aplauso de toda la gente bonita de Mecatlán para Taboñón, Guautla que de esta manera esté realizando la inauguración de este encuentro de danzas claro que sea. En verdad que solo la Huasteca es magnífica y que más que Guautla, una de las cunas donde la cultura Huasteca está muy erradicada hasta la actualidad y digna representante de los pueblos originarios nahuas de esta Huasteca. Le vamos a brindar un aplauso más, más fuerte que se escuche que recuebe Corpus Christi a Taboñón I. Guautla que en verdad nos ha dejado con este cálido resiliamiento. Ahí vemos como las niñas también se unen a esta gran danza y así se cumple la transmisión del saber de generación en generación. Fuertes, fuertes sus aplausos, claro que sí, para Taboñón, primero Guautla. Las despedimos con esos aplausos cálidos de la gente vuelta en el canal. Me alegra que de esta manera ha realizado su participación en este lindo encuentro de danzas autónomas. Mi reconocimiento, Guautla, me aprecio por esta gran, gran muestra que nos ha regalado el día de hoy. Guautla, me aprecio por esta gran, gran muestra que nos ha dejado con este cálido resiliado. Guautla, me aprecio por esta gran, gran muestra que nos ha dejado con este cálido resiliado. Guautla, me aprecio por esta gran, gran muestra que nos ha dejado con este cálido resiliado.